Música Salimos nadando del brete, abandonamos la bahía hasta 150 metros de la costa, después vamos río abajo hasta la zona del Pirapitá y finalizamos la prueba en la playa del Pirapitá. Es una parte, forma parte de los ocho exámenes prácticos que tienen los chicos y bueno, para muchos va a ser la única oportunidad que van a poder salir nadando del brete y navegar en aguas abiertas del Paraná. Una vez que aprueban todo el curso, se le otorga su certificado y pueden inscribirse en la Dirección Provincial de Seguridad Acuática, rendir su examen para quedar habilitados. Todo lo que es aguas abiertas para los misioneros es muy emotivo, volver a nadar en las aguas del Paraná después de haber estado tanto tiempo sin poder hacerlo y después de los episodios traumáticos que hemos tenido, a todos nosotros nos lleva a que sea un evento muy emotivo, que tenga una carga emocional muy importante, aparte de la energía misma que transmite nadar en aguas del Paraná. Los veo muy bien, muy bien, justamente parte de la emotividad de esta prueba es que muchos de estos alumnos, antes de empezar el curso, tienen miedo al río, tienen miedo a meterse en el río y con el transcurso del curso van preparándose y forjándose, no solo física sino psicológicamente y tienen templanza como para salir a trabajar. Yo los veo muy bien, están haciendo prácticas profesionales acá en el brete, pasantías, y los veo muy firmes, muy seguros. Muchos han hecho ya intervenciones de primeros auxilios y intervenciones en el agua, porque les tocó estar en episodios de ahogamiento y han respondido muy bien.